Música Ahora pasa este momento de las batallas, ¿cómo te preparás para lo que viene? ¿Quién ha ganado esta batalla? Sebas va a seguir con nosotros por ahora. Entonces tu decisión es que sigue Sebastián. Felicitaciones Sebastián. Bueno, principalmente con incertidumbre, por saber cuál es el próximo tema que me irá a tocar. A ensayarlo, a meterle garra y principalmente, bueno, a aprender de los errores como hoy, para que no vuelvan a pasar. Tengo un problema grave. Tengo roto el molino de mi casa, Alex. No sé si quisieras venir arreglando. Te quedas conmigo. Ok, estamos sentados porque los nervios y la emoción que vivió Alex, que está acá con nosotros, porque está en la siguiente etapa de La Voz Argentina. Voy a tratar de poner todo lo que tenga que poner el corazón y un poco más, porque de esto se trata, venir acá y disfrutar en primer lugar. Tratar de disfrutar, porque bueno, de esto se trata la música, es esto, emociones y de todo. Así que estamos preparados para lo que venga. Quien sigue en La Voz Argentina es Mora. No, qué, no, qué, no, qué, 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 por favor. Todos nos hacen así, mirá, nos hacen así. La batalla se puso como más heavy. Más áspero, competencia de verdad, cosa que te mete nervios ahí antes de subir, porque bueno, es competencia, más allá de que te llevas bien con el otro y que la mejor, y que las dos la rompen, sabes que estás compitiendo, entonces también es una presión. Ahora vienen los knockouts que cantan solos. ¿Qué te gustaría cantar? Cantarle a Lali. ¡Vete la batalla de los demás! Chicos, yo de vuelta, ¿quieren que gane? Esta batalla la ganó Pablo. Felicitaciones Pablo Gracias, gracias, gracias Gracias muchachos Que les vaya bien Gracias, gracias ¡Wow! 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 ¡Pablito, felicitaciones! Muchas gracias, muchas gracias Steffi Estoy, no sé, no tengo palabras Porque la verdad que Para mí es un sueño gigante El haber llegado hasta esta instancia Vamos a ver que En la próxima etapa Sé que todavía no Sé que no di todo Todo lo que tengo para dar Pero bueno, voy a tratar De la siguiente etapa Tratar de hacer lo mejor Hubo robo en la voz argentina Y es lo que más me gusta Pues yo quiero que pasen todos Estamos con Fabricio y Alexis Que están todavía acá Y en qué equipazo, chicos Felicitaciones Sinceramente todavía me shockeados Porque Una sensación rarísima Ya me estaba yendo Y yo escucho los votos y digo Che, se habrán confundido ¿Qué es ese efecto de sonido? ¿Será un sueño? Claro, un efecto de sonido más Y me di vuelta y estaba a Sole así Pero qué lindo que estén acá Cumpliendo su sueño Que estén acá plantados Que sigan en la voz argentina En el team de la Sole Ese robo ahí Ese cambio Ese pase de jugadores Así que a darlo todo, chicos Prepararse para lo que viene A darlo todo I know our time is low Don't wanna see it go down No, 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 no No, no, no Yo quégers